Música Buenos días, Madre Luisa Ponce Gijón, Rectora de la Unidad Educativa Particular y Redentio. Licenciado Gustavo Cañarte, Vicerrector del Planteo. Profesores, compañeros estudiantes, hoy me voy a referir al tema 26 de septiembre, día de la bandera nacional de Ecuador. La bandera de Ecuador consta de tres franjas horizontales, la primera de color amarillo, doble ancho, azul y rojo, con el escudo nacional en el centro. Oficialmente, el 26 de septiembre de 1860, fue aprobada por un decreto firmado por el expresidente Dr. Gabriel García Moreno y ratificada en 1961 por convención nacional. Posteriormente, en 1900, se arregló el escudo nacional. Es un diseño similar a la bandera de Colombia y Venezuela, que formaban parte de la Gran Colombia. Se basa en una propuesta de Francisco de Miranda. La bandera original, amarillo, azul y rojo, tiene tres versiones sobrevivientes. Una de ellas es la ecuatoriana. Se atribuye como autor a Francisco de Miranda, quien la presentó al Congreso de Venezuela en 1811, para que sea un símbolo nacional de la Gran Colombia. En aquella época, los patriotas del 10 de agosto de 1809, utilizaban una bandera roja con una X blanca, pero adoptaron otro color por ser más conocido, ya que era utilizada por Simon Bolívar en sus batallas. El 24 de mayo de 1822, trasladó en una batalla de Pichinza, hombres y mujeres con dignidad, inspirados y impulsados por un rito libertario del 10 de agosto y la masaje de patrón de la Xenia del 2 de agosto de 1810, guisaron por primera vez la bandera amarillo azul y rojo en la iglesia de Tejano, del centro histórico de Pinto. Durante la presidencia del doctor Gabriel García Moreno, se descartó la bandera precesora azul y blanco de la Revolución Narcisa y se puso en vigencia el emblema amarillo azul y rojo. Para reafirmar la decisión, el Congreso Nacional, que se reunió el 7 de noviembre de 1900, dispuso, mediante decreto legislativo, que el país nacional será sin alteración alguna, el que adoptó el Ecuador, cuyos colores son amarillo, azul y rojo. El Congreso Nacional de 1955 designó el 26 de septiembre como día de la bandera nacional, el cual tuvo lugar para la jura de la bandera de parte de todos los ecuatorianos, cuando terminaron su nivel de instrucción primaria y secundaria. El significado de los colores de la bandera nacional es amarillo. Representa el oro, la abundante riqueza de arquitectura y los recursos de los que el país está dotado. Azul Representa el océano, el cielo, limpio y claro. Rojo Representa la sangre invertida por nuestros héroes, el patriotismo, que nos enseñaron la patria y nos dieron la libertad. Gracias a todos, ¡Viva Ecuador!